Saberte ver, porque nuestra televisión es compromiso de todos. La tecnología de la televisión digital terrestre se acerca cada vez más. Por eso, y como parte del proceso de socialización que adelanta actualmente la Comisión Nacional de Televisión por todo el país, estuvo con nosotros el comisionado, representante de los canales regionales de la Comisión Nacional de Televisión, Mauricio Zamudio, quien nos recuerda las ventajas de la televisión digital terrestre. Mauricio Zamudio, comisionado, representante de los canales regionales ante la Comisión Nacional de Televisión. Esta gira que estamos adelantando por todas las ciudades del país, consiste en poder llegar a la ciudadanía, poder llegar a los operadores, poder llegar a las universidades, a todos los interesados, para explicarles lo que está sucediendo con el tema de la televisión digital terrestre, la manera como ha venido avanzando este gran proyecto que involucra a una cantidad de actores y la manera como deben prepararse los colombianos para que la puedan empezar a disfrutar en el momento en que esté disponible y con toda la tranquilidad y con toda la información para que así puedan decidir lo que tengan que hacer. Las ventajas que trae la televisión para los usuarios, pues uno las podrá resumir de la siguiente manera, vamos a tener la calidad de la imagen y el sonido van a ser superiores, los usuarios vamos a poder tener la oportunidad de recibir contenidos en alta definición, es decir, esos televisores que hoy se están vendiendo en todos los almacenes de cadena, los vamos a poder realmente utilizar, hoy están subutilizados con los contenidos que estamos viendo normalmente, esos televisores no están siendo utilizados como corresponde, pero con esta nueva tecnología sí lo vamos a poder hacer, vamos a poder también tener televisión en dispositivos móviles y portátiles, eso es muy importante, hoy con la televisión a la hora y canso no se puede lograr, con esta nueva tecnología la televisión la vamos a poder ver en los sistemas de transporte masivo, aquí en Medellín en el metro, en los buses, en los transmilenios, en el caso de Bogotá, en los carros, lo mismo vamos a poder tener la opción de tener televisión interactiva, vamos a poder de una manera muy fácil acceder a contenidos diferentes a los de la televisión gracias a esta plataforma. Para el caso de los operadores, ellos van a tener la oportunidad de emitir varios programas, quiere decir que no van a tener la limitación que se tiene hoy con la televisión analógica, de que en algún momento solamente pueden transmitir un programa, ellos van a poder tener al mismo tiempo varios programas al aire, luego sus audiencias van a poder ser audiencias segmentadas, y eso trae consigo resultados positivos inmediatos, audiencias segmentadas, pautas segmentadas dirigidas a quien realmente está interesado en verla, eso le abre nuevos modelos de negocios, a la industria electrónica, al parque de trabajo, pues indudablemente le genera nuevas oportunidades, se activa la economía, se abren opciones y para quienes generan contenidos van a tener la posibilidad de poner al aire esos contenidos que muchas veces se logran grandes trabajos, pero desafortunadamente el medio de comunicación está congestionado y nunca puede salir al aire, luego hay también una ventaja para quienes generan contenidos positivamente. Envíe sus propuestas, comentarios, críticas o sugerencias a través de la línea gratuita 018000424000, del fax 356-9909, del correo electrónico defensor arroba de laantioquia.com.co y del apartado aéreo 8183 de Medellín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!